Reaparece el periodista Vaso de Agua. ¿Qué pasó? Aquí te cuento. Además, ¿qué prefiere? ¿Bananas o sopa de patas? La nueva propuesta del Chino Flores. Decimas hoy, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les recuerdo que si uno lo ha hecho, activa la campanita de las notificaciones. Gente, el Chino Flores nos engañó. No hay sopa de patas y tampoco van a haber bananas, pero sí engaños. Escuchen. Ah, pero el Chino dijo que el whisky es parte de la canasta básica. Fue tendencia. ¿Y qué daño? Y le dije a la entrevistadora, ahí vas a ver mañana. Es bien fácil que se resbalen en las cámaras de guineo. Es bien sencillo. Todas las páginas, las brutas, todas esas páginas. ¡Ay, no se equivocó! El Chino dijo que el whisky era parte de la canasta básica. ¿Se pueden imaginar? Esto es, esto es, esto es. Esto dice que le pone, le pone cabeza, le pone inteligencia, pero a las mentiras. Ni sopa de patas, ni bananas, ni guaro, nada. Todo ha sido una estrategia. Dice, una estrategia para que él fuera tendencia, para que toda la gente hablara de Manuel, el Chino Flores, presidente. Con sus engaños, ya ven cómo se le facilita la mentira. Y con sus engaños, pues según él, hoy toda la gente habla del chino y entonces sí le vamos a dar el voto. Yo creo que sí le falta un poquito. Vamos a mencionarle, a recordarle de uno que también hacía tonteras y era tendencia en las redes. Y todo el mundo hablaba de Carlos Calleja, candidato a la presidencia. A bordo de la cholera. Sí llegó a la isla Tazajera el candidato del partido Arena. Y todo el mundo hablaba de él, pero no le sirvió para llegar a la presidencia. Efectivamente, todos hablaron de la supuesta propuesta del Chino Flores, que dice que fue una estrategia ahora. Y todos dijimos, mire, que le pase a ese hombre ofreciendo guaro, pero no, dice, una estrategia. No le va a servir, más que papayasada sirve. Pero aún así, ahora sale retando, retando a la gente de nuevas ideas, dice, a un debate. ¿Es para un debate? Donde quieran, en su sede de nuevas ideas, puedo ir hasta con el presidente de nuevas ideas. Ojalá le prepare y lea algo, pues, porque no creo que esté preparado por un debate conmigo. Muy difícil. No, hombre, nosotros venimos de luchas, no contra plantines. Luchas contra la de integridad militar. Luchas, luchas históricas de gente aguerrida. No, padres y potas ahí malcriados. El Frente es un partido que ha dado lo mejor para el país. Todos somos salvó, reños y salvados. Bueno, escuchaban un debate para el presidente de nuevas ideas, un debate para los diputados de nuevas ideas. Y me da risa que solo tuvo una imprevista con un grupo de youtuber y hasta la sopa de patas canceló. Pero él se siente gallito y por eso anda pidiendo debate. Dudo que lo, le acepten. Ahora vamos a hablar de uno que, de verdad, de verdad, ese señor da lástima. Hay que comenten, avivá a Beto Kuma para ver si así le da un poco a la inteligencia y deja de gastar su dinerito. Bueno, porque vaya que le han dado sopa de pitos, pero de la buena. Ya ven que la sopa de pitos pues da sueño y ahorita es época de pitos en El Salvador. Así que le están dando su buena paz y flor al señor. Porque sigue diciendo de que va a haber una segunda vuelta y que él va para la segunda vuelta en busca de la presidencia. Es probable porque obviamente somos seis candidatos, seis fórmulas presidenciales que vamos a disputar por llegar a la presidencia de la república en el 2024. Y en ese sentido hay mucha posibilidad de que se vaya a pasar a una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta obviamente estamos muy parados, muy bien posicionados y listos para poder ganar la presidencia de la república. Vaya, en la segunda vuelta va a ganar él. Ya estuvo gente, la segunda vuelta gana Beto Kuma. Que espere sentado, dice que está bien parado, pero que por favor espere sentado esa segunda vuelta. Porque miren, hasta la niña Julia asegura de que esa segunda vuelta hará en FMLN cero probabilidades. Mire, si la Asociación Nacional de la Empresa Privada, pregúntense eso. Si la Asociación Nacional de la Empresa Privada está protestando o está mostrando su malestar por el régimen de excepción o por los negocios que se están haciendo en el gobierno por la corrupción, no están. ¿Por qué? Porque se están beneficiando directamente. Si esos son ahora los que más le apl... Ya ahora dicen, ¿para qué le vamos a dar fondos de campaña a la ARENA o al FMLN si ahora ya tenemos un mejor partido? Pues un partido que nos representa mejor que estos dos pasmados. Perdón, pero así yo pienso. Entonces ahí diría, esos par de pasmados, miren, mejor ya tenemos este que se ve más listo, que nos está haciendo más negocio. Miren, si la... Es lo que dice la niña Julia, así los ve ella y hay que incluir ahí en la lista de los pasmados también a Luis Parada. Cambiemos de tema para hablar de este periodista. ¿Se acuerdan de aquel que el presidente Bukele dijo, miren, den un vaso de agua al muchachito porque le temblaban las patitas haciéndole la pregunta al presidente Bukele en una conferencia de prensa? Pues este periodista reaparece publicando esta imagen. A un costado ven la imagen de la iglesia del Calvario recién pues renovada, rescatada. A los alrededores había un mercado y un mercado, el mercado negro donde allá había brujería y había de todo. Y pues a un costado, al otro costado puede ver cómo estaba antes la iglesia del Calvario. Y él dice, solo tienen que caminar 20 metros sobre el costado sur de esa iglesia al poniente y les estallará en la cara la realidad del centro de San Salvador. Ha dicho, entonces, pues, le comentamos algo. Mira, quizá para que lo recuerde, por si no se acuerda quién es este periodista, que cariñosamente le decimos vaso de agua. O darle inmunidad por incumplir las órdenes de la Asamblea Legislativa de llevar al ministro de Hacienda y al ministro de Salud a la comisión ad hoc. Dale un vaso de agua al muchacho. Bueno, bien, bien, gracias por las preguntas. La primera, de verdad, hagan algo. De verdad, hagan algo. Denle un vaso de agua, dijo el presidente, porque le temblaba las patitas al periodista. Y, pues, ya que él estaba hablando de que la realidad de San Salvador era distinta, le comenté, así es, ahora todo está seguro y puedo caminar por ahí sin que nadie me robe o desaparezca. Una buena observación, don Chayotero. Y miren que le cayó mal porque el muchachito salió bravo y dijo que debería ir a la biblioteca, leer un par de libros. Yo creo que él debería de ir a San Salvador y ver la realidad. O es que se hace ahí el desentendido o quizás nunca la vivió. Vivió en una zona cómoda y nunca se dio cuenta de la realidad. Yo viví en una escuela. Bueno, yo fui a estudiar en una escuela donde las maras las acechaban. La policía tenía que estar ahí para evitar de que reclitaran a los jóvenes para las maras o que los llegaran a matar. De hecho, en la escuela donde yo estudié, pues, lamentablemente sucedieron cosas que esperemos los jóvenes no lo vuelvan a vivir. Igual, este, conozco gente vecina de que desaparecieron y hasta hoy, bueno, ayer les publicaba ahí en Quinta de San Antonio y Nejapa que hoy encontraron usamentas y todo eso son cosas de las maras. Conozco a alguien también que desapareció y, como dicen, hasta el sol de hoy no ha aparecido. Y ahí en el centro histórico, ahí desapareció. Y parece que él esa realidad no la quiere aceptar porque, según él, una realidad distinta. Yo estuve el sábado pasado a las 2 de la mañana saliendo de la biblioteca, por cierto. Ahí está el video. Y todo tranquilo. Hasta pupusas había. Oye, miren, la señora que estaba haciendo pupusas, de verdad no daba abasto. Había una farmacia que yo creo que ni la cierran y en la farmacia la gente iba a comprar agua, que iba a comprar alguna golosina, porque, pues, todo eso venden también en la farmacia. Y había gente en bicicleta. O sea, es una realidad distinta. Les duele, les duele. Yo no sé por qué les duele que El Salvador esté bonito. Será porque ya no da para escribir artículos, ya no da para que ellos puedan vivir bien. Porque vivían, muchos de estos periodistas de estos medios de oposición, vivían de escribir esas crónicas, esos libros, esas notas bañadas de sangre. Es más, hay uno por ahí, verdad, que hasta se fue a vivir un año, verdad, porque él estaba estudiando cómo era que funcionaban las maras. Ajá, así como no. Hasta el mismo presidente lo ha llegado a cuestionar. Entonces, pues, esa realidad es la que no quieren aceptar. Según ellos, ahora estamos mal, porque nada ven bonito. Pero dejemos el tema para hablar de otro que dice que, en realidad, sopa de pitos nos dan, o sopa de luces. Y es que reapareció Mauricio Meyer. De verdad, muy conocido por su frase de venga esta mano. Y ahora dice, miren, es que aquí a la gente la tienen bien dormida con las luces. Bueno, tomemos un ejemplo que lo vivimos. Vaya un cara. Vámonos al Salvador del Mundo a ver. La piscina. La piscina que hay. Pero luego de que vieron la piscina, veamos hacia el cielo para ver los trones. Ya no veamos eso, ahora vayámonos a ver la nueva biblioteca. Y a las dos de la madrugada, cien mil gente. No, ahora ya me aburrí de esto, ahora vámonos a la puerta del diablo. El gobierno entendió que este es un pueblo bayunco y nobelero. Entonces, tiene que estar pensando constantemente cómo distraerlos. Como el salvadoreño no tiene la costumbre de leer, y tuvo la opción con las redes sociales. Un salvadoreño promedio no maneja más de cien palabras en su vocabulario. Hable usted con cualquiera, no maneja más de cien palabras. Entonces, educarlos era una función muy fuerte de las universidades. Pero seamos sinceros, al día de hoy, los niveles de educación en las universidades ha decaído grandemente. El país está agarrado de alfileres, y el presidente no se los va a quitar porque él va a seguir. El país seguirá estando agarrado de alfileres con una deuda de 30 mil millones de dólares, que aquí ustedes van a tener que pagarla. Pues nosotros ya no vamos a estar, pero bueno, ustedes van a tener que pagarla. El presidente Bukele, para mí, en estos primeros cinco años, es un presidente de redes sociales. Jamás hizo mitines, nunca se acercó a la gente, no fue a entrevista, y toda su fuerza estuvo en las redes sociales. Estuvo y está en las redes sociales la fuerza del presidente Bukele. ¡Va, Junco! ¿Usted fue a la Plaza Salvador del Mundo, a la Vinaes, al recién renovado parque de la Puerta del Diablo? Bueno, pues todos esos lugares que el gobierno ha recuperado, que ha renovado, no, si usted ya los visitó, ¡ay, no! ¡Qué vayunco! Usted se está dejando creer de la estrategia del presidente Bukele, de la novela, como él está diciendo, el muy publicista señor Meyer. ¡Venga, está majando! Yo creo que le hace falta ahí una a su campaña, y como ahora todo es redes sociales, ya no le da al señor. Y venir y decir de que es una novela todo eso que estamos viviendo, pues mire qué bonita novela, qué bonita novela la que estamos viviendo, porque antes era tragedia, era todo maldad, porque antes era a las 2 de la mañana, como él mismo lo está diciendo, a el siempre histórico, era arriesgarse a perder la vida. Y ahorita estamos en una novela muy bonita, que nadie había logrado conseguir para El Salvador. Y parece, miren, yo aquí más creo que alguien esté indignado, porque el presidente Bukele no va en prevista, porque el presidente Bukele no le hace caso a la prensa gráfica, al diario de hoy, a frente a frente, a todos esos medios tradicionales, es que esperaban del presidente Bukele, como lo escuchábamos hace unos días de Mauricio Funes, que el presidente Bukele fuera un títere como han sido los demás presidentes, y siguiera el guión. Porque daba igual, llegó Mauricio Funes, llegó Sánchez Serén, y aunque era un gobierno de izquierda, que el FMLN, que aquí, que allá, siguió el guión, siguieron arreglando todo bajo la mesa. Y como el presidente Bukele rompió esa estrategia, ese guión, ya no les parece a personas como él. Cambiemos de tema para hablar de otro que se fue, pero sigue hablando. ¿Se acuerdan de Brian Abel, aropro periodista, que dijo, adiós, me voy, me voy a México, porque México es más seguro, porque allá no dan balazos, allá dan abrazos, como dice el presidente de México, así que se fue para allá, porque allá sí estaba seguro, él dijo. Y ahora anda dando entrevistas para un medio internacional, donde asegura, pues, que la delegada que dejó el presidente Bukele, pues es la señora del dinero. Pero, ¿quién es esta nueva figura política? ¿Y cuál es el vínculo con el polémico presidente salvadoreño? Claudia Juana Rodríguez es la mujer del dinero, de los bukeles. Ella, donde hay dinero de los bukeles, tanto privado como dinero público, ahí está Claudia Juana Rodríguez. Ella es quien, no solamente es la secretaria privada del presidente, entre los roles que tiene, o las asignaciones que tiene el secretario privado, de llevar la agenda del presidente, su agenda personal, y además, en otros gobiernos, en gobiernos anteriores, se ha sabido que también es quien posee la firma del presidente, es decir, que puede firmar contratos, o puede girar cheques. Rodríguez es licenciado en administración de empresas, ha trabajado casi toda su vida cerca a Bukele, y es de extrema confianza del círculo más cercano. De hecho, ha manejado las finanzas de la empresa de publicidad de la familia Bukele, pero no ha dejado de estar involucrada en presuntos actos irregulares, cuando Bukele asumió la alcaldía de Cuscatlán. Claudia Juana, la ahora presidenta, recibió 1.2 millones de dólares, a su nombre, sin ninguna justificación de la alcaldía de San Salvador de Nayib Bukele. Realmente no se sabe qué fin tuvo ese dinero. Cuando ese dinero llega a su nombre, ya las instituciones públicas no tienen autoridad, digamos, de explotar qué hizo ella con ese dinero. Los cheques están a su nombre. Ella lo dio para financiar al partido en Ciernes, Nuevas Ideas. Ella lo dio para financiar la campaña política de Nayib Bukele, que se dio meses más tarde. No se puede. Bueno, escuchaban la nota, lo que está rodeando los medios de la oposición sobre la delegada de la presidencia, la señora Claudia de Guevara. Dejemos ese tema para hablar de algo que también llama la atención de muchos, y es que una empresa hondureña proyecta invertir 100 millones de dólares en un parque industrial en los Urdes, Colón, hasta los hondureños. Esta empresa hondureña se va a venir a invertir a tierra salvadoreña. Y brevemente le comento que el presidente de la Asamblea Legislativa ha dicho que ese próximo domingo 17, 16 comunidades que en el pasado estaban de rodillas y sufrían de violencias por las maras, realizarán un torneo de fútbol playa. Hoy van a estar, se van a enfrentar, pero no por territorio, sino por pasión por el fútbol. Ahí están las comunidades, comunidades que yo creo que hay gente que ni, bueno, yo me incluyo, hay zonas que, por ejemplo, yo conozco parte de Soyapango, pero jamás he ido a la zona de la campanera por lo mismo de las maras. Hoy es un lugar donde muchos intentan incluso comprar una vivienda, hoy que ya es territorio sano. Parte de lo que ha pasado este día, mientras tanto, le agradezco a quienes han hecho sus compras en Amazon. Así, si ya hizo su compra, pronto le va a llegar. Se ha vendido mucho esta camiseta. Les agradezco la compra. Y ya saben, pueden hacerlo desde Amazon, desde la comunidad de comprar desde tu perfil de Amazon. Tenemos estos cojines y mucho más. Hay bolsas, hay diseños 100% originales, así que lo puede hacer desde la plataforma de Amazon. Solo busque la Fiscal SV. Me pueden seguir en todas las redes sociales como La Fiscal SV, Pisa Política y, claro, los invito, si no lo han hecho, que vean el nuevo video en Chalateca para que conozcan la realidad del Salvador a plena medianoche. Saludos a todos. Activen la campanita si aún no lo ha hecho y nos veremos mañana. ¡Gracias!